Bueno, vamos a mostrar Montero Mitsubishi, cómo se hizo la carpa, o cómo quedó la carpa, que ya en otro video tenemos el video de cómo se hizo. Aquí mostramos también cómo quedó la tapicería. La tapicería está en vinilcuero Jackson, doble costura nylon gris plata, combinada con micro perforado acá al centro. También se ve acá el logo repujado y la doble costura en los cabeceros y en todo el interior de la silletería. Puedo ver también la parte de la silletería, acá se agulló, ¿no? Se le arregló las espumas. En la parte de atrás también se le hizo el mismo combinado, micro perforado. Combina el cuero Jackson a los lados, doble costura nylon nylon. Se le hizo el piso caucho y toyota, que podemos apreciar en el guardabarro. Se le ha pescado, está bien pegado al piso. Se ve también la parte del piso, caucho y toyota. Acá se ve. Se pintaron las estructuras en pintura electrostática. También se ve como se ve brillante la estructura. Mire, que refleja, mire. Quedó súper hermosa esa pintura electrostática de las estructuras. Tenemos otro video donde se ve solo las estructuras. Y aquí por debajo podemos apreciar debajo del caucho que se le metió por debajo. Se le metió un bolón aluminizado que es un sonorizante y repele el calor. Aquí podemos continuar con lo que es nuestra carpa. La carpa con sus cremalleras, slider, colgantes, vinilo polarizado. Aquí podemos ver la parte trasera de la carpa. En nuestro montero estándar. Ya, pero poco, ya es un clásico. Ya podría decir que es un clásico el montero estándar. Aquí, mira, queda con la carpa en la parte de atrás enrollable. Aquí podemos ver las auxiliares. Con sus argollas, sus correitas, sus colgantes. Se cambiaron nuevos. Aquí ya lleva cola. Y se va a tacones a la mano. Mira. Aquí ya queda el gancho. Mira. Aquí está el gancho. Aquí está la otra. El piso tuviera también la parte de atrás. Con ribeta de espina de pescado. También los guardabarros. Aquí el compartimento que es para echar cositas. Mira acá. En nuestro montero estándar. Aquí la argolla de sujetar. Aquí la tapa. Sí, para aguantar aceite. El gato. Así queda nuestro montero. Aquí ya tenemos que les grabar el señor. Aquí ya tenemos que empezar también todo el piso. Y vamos a terminar de ver la carpa como queda. Y el resto de trabajo por este lado. Listo. Lo guardamos. Este cierre es táctil. La carpa. Después un paneo más de lejos. Aquí también se le... Pues ya lo van a llevar a brillar, ¿no? Falta que lo brillen bien el montero. Se viene a retocar de pintura. Pero aquí podemos ver. Se le echó una limpiadita al villadez. Se le echó un limpiecito. Se le colocó unas carteras originales que ya tenía. Estas no se cambiaron. Solo se limpiaron. Allá le falta un descansador acito. Pero miren cómo quedó el interior. Está tan lindo que se ve en beige. Miren. Le da alta claridad al carro. Se ve limpio. Se ve bonito. Se ve pulpo. Se ve tipo original. Se ve legate. Como es un campero montero. O para la pinca. Fácil de limpiar. Y se fabricó acá en P7A Tapiforos.